El politólogo Michael Ruiz afirma que los jóvenes han tomado un rol protagónico a raíz de las protestas de abril de 2018 y que es una oportunidad para que estos sean capaces de los retos que deparan para este año electoral y que deben de implementar un buen plan estratégico. Esto es bueno porque yo creo que el nicaragüense ha estado esperando por un relevo generacional en la política tradicional. Hemos estado viendo que los mismos rostros han sido los que han estado en el gobierno, en los espacios de poder. Entonces yo creo que ahora es una oportunidad para los jóvenes. Sin embargo, deben ser rostros o personas muy capaces de afrontar los retos que depara este año electoral puesto que el nicaragüense se encuentra bastante celoso de las candidaturas, de quién van a ser nuestros nuevos representantes en el poder. Entonces los partidos políticos y las plataformas políticas deben implementar un plan estratégico muy bueno. Ruiz afirma que en vez de hablar de una unidad, debe de haber un espacio de participación en los comicios. Que de nada sirve si las estructuras se unen cuando las bases no están listas a participar. Yo creo que debemos cambiar nuestro discurso de unidad por un discurso de participación. Porque si los espacios de poder se unen, pero los ciudadanos no estamos dispuestos a participar, el voto va a ser mínimo. Entonces a la hora de las comicios electorales no vamos a dar lo que esperábamos. Primeramente hago un llamado a la población nicaragüense a votar. El voto es lo que nos va a permitir a nosotros establecer justicia, el voto es democracia y el voto es libertad. El gobierno no puede quitarnos el derecho a votar, ni ninguna campaña política debe estar enfocada al no voto. Porque este año es un momento decisivo que los nicaragüenses hemos estado esperando. Desde algunos más allá del 18 de abril del 2018 y otros pues recientemente. Pero esta es la oportunidad de que el nicaragüense haga un cambio y que lo hagamos a través de una forma pacífica. Porque esta es la mejor manera de... El mejor tranque, el mejor paro nacional, el mejor movimiento social es el voto. Noticias 12, Darlen Tellez.